Grupo Eclipse presenta Un día muy especial para muchos mexicanos Hoy se celebra el día de la Virgen de Guadalupe Así que hoy martes 12 de diciembre Queremos decir felicidades a todas las lupitas Y a todos los devotos de la Virgen de Guadalupe Somos Grupo Eclipse y estamos transmitiendo completamente en vivo En un lugar enigmático Estamos en la Plaza Grande de la ciudad de Mérida, Yucatán Y desde aquí queremos decir la palabra mágica Gracias, gracias por darnos la oportunidad de entrar a tu dispositivo móvil Para que estés informado y tome las mejores decisiones Pero antes que comience la fiesta de noticias Vamos al video viral Pues esto es lo que está en tendencia en las redes sociales Y ahora vamos a la nota principal Tú sabes, se acercan las fiestas navideñas Y muchas personas aprovechan para demostrar ese cariño con algún obsequio Y resulta que la nota tiene que ver con esto Porque hay un centro de distribución de Amazon aquí en Yucatán Muy especial Te comparto los detalles ahora Amazon Yucatán redobla esfuerzos para responder a temporada alta de envíos Un jaguar figura como elemento principal en un mural en el Meet 1 de Amazon Todos los centros de envío tienen un símbolo que los diferencia En el caso del centro de Yucatán ubicado en Umán es un balam También hay elementos del juego de pelota maya En el edificio 34% de los empleados pertenece a comunidades mayas Giovanni, mayablante que colabora en Amazon Compartió que se siente muy contento de trabajar en este centro Y pertenece al programa de empleados originarios El centro de envío de Yucatán funciona desde el 2021 Y emplea a más de 200 colaboradores Uno de los objetivos de Amazon es apoyar a las pequeñas y medianas empresas 99% de los negocios mexicanos que venden desde la plataforma Entra en esta categoría Lo que ha generado más de 50 mil empleos Si tú eres de Progreso Esta nota te va a interesar Porque se abre asistencia alimentaria ahí Y te comparto los detalles ahora mismo El DIF de Progreso Informa sobre próximas inscripciones Del programa de asistencia alimentaria La directora del DIF de Progreso Magdalena Herrera Miranda Informó que la próxima semana estarán trabajando en coordinación con el DIF Yucatán Para acercar módulos de inscripción del programa asistencia alimentaria Por lo que hace una atenta invitación a los interesados A conocer los días, horarios y documentos para registrarse El objetivo de asistencia alimentaria es contribuir al estado nutricional de la población Haciendo énfasis en adultos mayores Así como personas en situación vulnerable A través de la entrega bimestral de dos despensas Resaltó la funcionaria municipal Para obtener dicho apoyo Es indispensable que las personas acudan Con original y copia de su identificación oficial Comprobante de domicilio CURP y acta de nacimiento A los módulos del DIF Yucatán Que estarán en las oficinas de cada comisaría Para que se les haga el estudio socioeconómico pertinente Explicó Herrera Miranda Capital del Panucho Canacín Y ahí hay una carpa que se llama la Carpa de los Sueños Y el alcalde Edwin Bojorcas hace todo lo necesario Para que los niños y las niñas disfruten de este espectáculo Y te comparto los detalles ahora Arranca la Carpa de los Sueños en Canacín Espectáculo gratuito para toda la familia Con mucho éxito y la asistencia de innumerables familias Se inauguró la noche de viernes La Carpa de los Sueños en San Arnoldo En la que los niños y grandes disfrutaron de un emocionante espectáculo circense Que sorprendió a todos los asistentes Edwin Bojorcas Ramírez, alcalde de Canacín Invitó a todas las familias del municipio A disfrutar de la Carpa de los Sueños Espectáculo navideño totalmente gratuito Que estará hasta el 7 de enero Recordó que el espectáculo circense Tiene temática navideña Y es algo que se ha preparado con mucha alegría Para las familias de Canacín Pero de manera especial para nuestras niñas y niños Estamos aquí en tierra yucateca Pero no estoy solo Estamos en el centro de la ciudad Aquí en la Blanca Mérida ¿Cuál es tu nombre? What's your name? Laura And you? Kyle Okay, where are you from? ¿De dónde eres? Soy australiana And you? Australiana What's your opinion of Yucatán? ¿Cuál es tu opinión de Yucatán? A mí gusta, a mí encanta Yucatán ¿Y tú? And you? Muy bien Pues como dijeron los australianos Yucatán está muy bonito Está muy bien Así que por favor vengan aquí Y disfruten de esta tierra mágica Vamos a un corte comercial Quédate con nosotros Estás en Eclipse Noticias El gobierno del estado trae para ti El paseo navideño de las flores Ahora Podrás visitar este recorrido De hermosas figuras navideñas de flores También en el interior del estado De 9 de la mañana a 10 de la noche Y hasta el 6 de enero En cuatro estaciones navideñas de las flores Humán A un costado de la iglesia San Francisco de Asís Desde el 11 de diciembre Disfruta esta navidad Como nunca antes Visita con tu familia Las estaciones del paseo navideño de las flores Juntos transformemos Yucatán Gobierno del estado Hotel Los Aluces Yucatán Leo folocom Teclado deacement Pino De Vuelo Chau Chau Freunde Chau Chau Vivo un viaje placentero en Bérida al mejor precio Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort Gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse Noticias más cerca de ti Y como lo vimos anteriormente hasta Australia está en territorio yucateco Pero no solamente los australianos están disfrutando de estas fechas, de esta heladez como decimos aquí en Yucatán Sino también los meridianos y por qué no los turistas nacionales e internacionales Porque recuerda aquí en la Plaza Grande tienes de todo para disfrutar ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche Pero aquí en Eclipse Noticias no solamente tenemos noticias locales, nacionales, también internacionales Y esta viene del vecino estado de Campeche y te la quiero compartir ahora No es muy agradable pero también es noticia Sufren robos 40 escuelas de Carmen, secretario de Educación El secretario de Educación, Víctor Sarmiento, expuso que en el municipio de Carmen 40 planteles educativos han sufrido robos que equivalen a un daño de 16.2 millones de pesos Por lo que llamó a la sociedad a no normalizar el vandalismo hacia las escuelas en la entidad Destacó la buena voluntad y disposición de la gobernadora Laida Elena Sansores San Román Para que todos los planteles educativos se encuentren en condiciones óptimas y seguras Para que los estudiantes puedan tomar sus clases con normalidad Sin embargo, aseguró que es necesaria la participación de todos para evitar que las escuelas sean vandalizadas Expuso que en Carmen, la escuela que más veces ha sido robada y vandalizada Es el Jardín de Niños Guadalupe Trujillo en la colonia Renovación Segunda Sección La cual registra 21 reportes de saqueo, lo cual es muy alarmante Ahora vamos a un tema que tiene que ver con el ambiente político El PAN, Cecilia Patrón Laviada y Renan Barrera Concha Adelante PAN Mérida une fuerzas rumbo a las elecciones del 2024 Liderazgos de colonias y comisarías del PAN en Mérida Se unen para consolidar al equipo Yucatán rumbo al proceso electoral 2024 Encabezados con Renan Barrera y Cecilia Patrón Como aspirantes a la gubernatura y alcaldía de la capital yucateca respectivamente Durante la segunda semana de precampañas Las y los precandidatos de Acción Nacional en Mérida Abordaron el tema de más y mejores servicios públicos con la ayuda de la tecnología Arturo León, presidente del Comité Directivo Municipal del PAN Mérida Remarcó la importancia de continuar con los cambios que inició el gobierno de Mauricio Vila Donde las y los ciudadanos son los que ganan Noticias locales tenemos Pero también tenemos noticias nacionales como la que te voy a compartir Porque resulta que muere la madre del famoso narcotraficante El Chapo Guzmán Adelante con la nota Fallece la madre de El Chapo a los 94 años María Consuelo Loera Pérez Madre del fundador del cártel de Sinaloa Joaquín El Chapo Guzmán Loera Murió este domingo en un hospital privado de Culiacán, Sinaloa A los 94 años de edad Según informaron medios locales Las causas del deceso no han sido precisadas Pero se menciona que la muerte ocurrió a las 14.30 horas Y que la mujer tenía varias semanas internada en dicho nosocomio Loera Pérez salió a la luz pública Luego de que su hijo fuera extraditado a los Estados Unidos Donde permanece preso por cargos de narcotráfico En febrero del 2019 pidió en una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador Que se repatriara a El Chapo para permitirle cumplir su sentencia en territorio nacional Regresamos a temas electorales Porque resulta que el precandidato a la gobernatura de aquí del estado de Yucatán Renan Barrera Concha se reúne con los habitantes de Cagua Renan Barrera con la militancia del PAN en Cagua En el oriente del estado Renan Barrera Concha Precandidato del PAN a la gobernatura Convocó a la militancia de Cagua A seguir unidos para potenciar a estándares más altos El turismo, la gastronomía y las artesanías Que caracterizan a este municipio según indican un boletín Reunido con las y los militantes del PAN Barrera Concha señaló que sabemos que se requieren más Que muchas veces el dinero no alcanza Que los jóvenes padres de familia se ven limitados Debemos de trabajar para que los salarios mejoren Para que el comercio crezca y crezca parejo Dijo Aquí es el epicentro de nuestras raíces y nuestra cultura maya Por la cercanía con Chichen Itza A donde llegan millones de personas de todo el mundo Tenemos el escenario y las herramientas óptimas Para que crezcan en sus actividades Afirmó Pues estamos aquí en el Centro Histórico de La Blanca Mérida de Yucatán Y estoy con varios de mis amigos que se llaman Sandy Yowali Jesús Y Lisa ¿Cuánto? Melisa Tengo una pregunta para todos ustedes ¿Qué opinan acerca de este clima, de este frente frío? ¿Te gusta? ¿Sí o no? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Pues yo creo que es el mejor clima que hay Porque normalmente aquí hay mucho calor Y no se siente uno a gusto Y ahorita es muy a gustísimo ¿Y tú qué opinas? Igual ¿Te gusta? Sí, me gusta mucho el clima porque puedes quedarte cómoda en tu cama Y ya gustando películas Muy bien, ¿y tú qué opinas caballero? ¿Te gusta o no te gusta? Pues en verdad, pues sí es agradable el clima Y pues te puedes quedar ahorita a refrescarte un tiempo acá ¿Y lo mismo? ¿Te gusta o no te gusta el clima? Igual opino lo mismo Me gusta porque puedo quedarme sentada Y ejemplo, si hubiera sol, no pudiera disfrutar del clima Bueno, pues a todos les gusta Pero te voy a decir mi opinión A mí me encanta ¿Por qué? Porque al final de cuentas Como decimos los yucatecos Hay heladez de la rica Quédate con nosotros Estás en Eclipse Noticias Más cerca de ti Hotel Los Aluces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vivo un viaje placentero en Vérida Al mejor precio Diseñado para los que buscan tranquilidad Descanso Y el máximo confort Gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse Noticias Y como decimos los yucatecos Y como decimos los yucatecos La hatch o la última de las noticias Desde aquí, desde la Plaza Grande De la ciudad de Mérida, Yucatán, México Y esta tiene que ver con la esperanza Para las personas que tienen Alzheimer Adelante con la nota Desarrolló Cuba un fármaco que frena el avance del Alzheimer Un nuevo medicamento desarrollado en Cuba Demostró su eficacia para frenar la progresión de la enfermedad del Alzheimer Que es la principal causa de demencia entre adultos mayores Ya fue autorizado por el Centro para el Control Estatal de Medicamentos Equipos y Dispositivos Médicos de la Isla Informó Héctor Vera Cuesta Director del Centro Internacional de Restauración Neurológica El científico puntualizó Que aunque no existe cura para el Alzheimer Con la nueva molécula Los pacientes aumentan su calidad de vida Incluso se ha visto que mejoran Sus habilidades cognitivas Previas para hacer un cálculo mental Leer e interpretar De visitas México comentó que la eritropoyetina Con bajo contenido de ácido siálico De marca comercial Neuroepo Son gotas que se administran por la nariz Y están indicadas para quienes se encuentran En las primeras etapas del padecimiento La frase hasta luego Porque recuerda tenemos una cita de lunes a viernes En punto de las 10 de la mañana En donde estamos en Eclipse Noticias Más cerca de ti Puedes observar todo esto En grupoeclipse.com.mx O en Facebook estamos como Eclipse Radio Martes 12 de diciembre del 2023 Día de la Virgen de Guadalupe Muchas felicidades a todas las lupitas Y desde la Plaza Grande Te quiero decir que siempre Debe de haber en un mexicano Y en un ser humano Fe y esperanza Y si tú tienes fe y esperanza En la Virgen de Guadalupe Te aseguro que ella te va a proteger Y va a proteger a todos tus seres queridos Y desde aquí Desde la Plaza Grande con las palomas volando a mis espaldas Te quiero decir la frase diamante Que en esta ocasión es la siguiente Todos nuestros sueños se pueden hacer realidad Si tenemos el coraje de perseguirlos Hasta la mañana Hasta la mañana Hasta la mañana Hasta la mañana